Hola a todos, soy Jepe, estoy en Austin, Texas ahora, vengo desde Chile y estoy acá en el festival Sub by Sub West, haciendo un par de presentaciones. Este festival hasta ahora me ha parecido bastante bueno, tuve una primera oportunidad de venir acá que fue el 2011 y me llevo la misma impresión, yo creo que es de los festivales más entretenidos los que he estado porque hay una buena mezcla entre fiesta, desorden y euforia y por otro lado algo bastante ordenado que es que si tu vas a ver una banda es 99% probable que parta la hora en que dice, según lo que yo he visto por lo menos. Entonces eso, hay muchas actividades programadas y siempre se están haciendo cosas, el Convention Center me parece un lugar muy entretenido y nada, me parece súper bien, las dos veces han sido súper buenas. La presentación de ayer por lo menos en un lugar que se llama Friends, ahí a las 6, estuvo muy buena. Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. La ciudad me parece muy linda, se nota al tiro que hay un espíritu muy distinto quizá a las ciudades que yo conozco de Estados Unidos, como que, claro, probablemente porque también es más chica, pero si gira en torno al arte, por lo menos a la música quizá de una manera súper fuerte. O sea, hay mucha gente interesada en escuchar música. Me da la impresión también de que el músico, de que el público americano en general es bastante abierto en general a todas las propuestas. Entonces, lo que yo vi ayer, lo que me tocó cuando toqué yo, era gente bastante entusiasmada, ya sea público americano, latino, o qué sé yo. De todos lados había bastante interés. Estuvo bastante bueno por lo demás. ¿Qué aporto yo al festival? Uy, no sé. Difícil pregunta. No sé, creo que... digamos así, usando ideas ajenas como el grano de arena para algo. Quizá, claro, la información que nosotros traemos desde Chile, probablemente, por lo menos la EGP, quizá tiene una cuota bastante importante de nuestra realidad. O sea, la música que yo hago es casi, en su totalidad, de inspiración chilena. No solo del folclore, sino de lo que se vive allá, de lo que nosotros somos como chilenos. O sea, yo en general nunca he vivido fuera de Chile, nunca he estado fuera de Chile más allá de dos meses. Entonces, me parece que todo lo que yo traigo acá es inevitablemente chileno. Entonces, eso puede ser mi grano de arena que yo aporte a este festival. Y eso lo hace, me imagino yo, más interesante al festival. Mínimamente un poquito más interesante, como hay propuesta, me imagino que de todo el mundo. Con lo que te... yo decía que en general lo que yo hago es pop chileno o... pop chileno en general, en general, con una alta inspiración, en algunas canciones más que en otras, de folclore también. Folclore chileno en primera instancia y en una segunda instancia, digamos de... como que tiene una latinidad bastante fuerte. Sobre todo del sur. Algo así como... folclore sudaca, digamos. Yo creo que eso es bastante importante en términos musicales, pero en términos de, digamos, de una estética más global o de lo que la gente puede leer, yendo por primera vez a una tocata jepe, es... yo creo que netamente un chileno, un artista chileno. Eso es. Yo creo que eso un poco es simplemente como... es lo que a mí me interesa proyectar y es lo que inevitablemente mi música, o yo quizá, proyecto. Es como eso. Chileno. No me queda otra en fondo. No puedo escapar a eso. Entonces eso es lo que... es un mundo que aporto. Deja la ventana abierta, para que pueda tirar, todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Exactamente eso. Como... para mí, creo que ir a festivales, ya sea acá en Estados Unidos, en Europa, o en... en el mismo Chile, en Lollapalooza, cosas así. Claro, el roce con otras bandas, me gusta muchísimo. Sobre todo porque yo soy muy melómano, entonces... sé bastante de música, sé bastante quiénes son los músicos, y sobre todo me gusta saber... observarlo, simplemente. No soy muy bueno para ir y hablarles, soy bueno para observar y ver cómo se comportan. Eso yo creo que a cualquier melómano le gusta muchísimo. Eso es lo que yo me traigo. Y por supuesto que hay mucha experiencia en términos profesionales que ayuda bastante, y que... ya sea el contacto como manager, sello, infraestructura... qué sé yo, la de acá, que es bastante buena, entonces... eso siempre te ayuda y te va generando... qué sé yo, va a ir creciendo como artista inevitablemente. Como Jeppe, saqué un disco, un último disco que se llama Jeppe, pero sin las vocales, Jeppe, en octubre del año pasado en Chile, y ese disco ha sido editado en algunos lados, como en México, México principalmente hasta ahora, si mal no recuerdo, Argentina próximamente, qué sé yo. Eso, ese disco, he estado tocándolo bastante por Chile, sobre todo en algunos festivales como Los Mue, El Día de la Música, etcétera, un montón de cosas en Chile. Estuve en México también, ahora voy al Vive Latino este fin de semana. Hace unos días atrás estuve en el Festival Normal de Monterrey. En el fondo eso, mostrando el disco, los nuevos aires que tiene. Es un disco que en general se desmarca de los otros tres que he hecho anteriormente, porque quizá es el disco más extrovertido que he hecho, el disco más festivo. Yo diría que tiene una inspiración bastante colectiva, una inspiración, también, como te decía también antes, muy chilena, también, siendo más específico, como algo que rescato del folclore chileno del norte, que es, digamos, el Huayno, la Asaya, que es música más festiva, más colectiva, más de percusión, de bronce, que se lleva un poco más fiesta. Y lo digo en términos de extroversión también, porque las letras son más simples, las letras son más claras, y quizá yo también, en vivo, o lo que se respira en el disco y en el en vivo, es algo mucho más resuelto, ¿cachai? Quizá yo lo veo de esa manera. Algo así. Un saludo para todos ustedes y nos vemos pronto, y que disfruten la música y sigan escuchando y sintiéndose interesados por todo lo que hay. Un saludo para todos ustedes y nos vemos pronto. Gracias.